Ayer, 17 de mayo, fue el Día Mundial de Internet. ¿Cómo les habrá influido a los ciudadarealeños en sus vidas la implantación de las nuevas tecnologías? Vamos a verlo. Sí, ha cambiado un montón. Vamos, yo llevo el teléfono en la mano y cuando me pongo nerviosa, cuando no me funciona Internet. Y lo que pasa es que hay demasiado, demasiado tecnología. Vamos, a mi modo de parecer, creo que nos está haciendo también mucho daño. Porque, mira, con tu pareja mismamente, pues discutes por WhatsApp o con malos entendidos, no sé. Un hijo mío es que no uso Internet, ni tengo ni uso. La vida ha cambiado, vamos, ahora la vida es Internet. No, normal, ni para bueno ni para malo. No sé, a ver, cosas buenas tiene Internet y cosas malas, pero como todo, sabiendo usarlo, todo es bueno y malo. Sí, yo pienso que sí, porque ahora mismo todo se hace por Internet. En plan, si tú ahora mismo quieres cobrar o sacar dinero, tienes que ir al banco, o sea, tienes una aplicación con el teléfono y todo. Yo pienso lo mismo. Es que a ver, que sí, que es eso que ha cambiado y que ha ido mejor. Hombre, un poquito sí, para bien y también un poquito para mal, pero bueno. En realidad creo que Internet es uno de los mejores inventos que han podido hacer y, pues, al igual que, yo no sé, el AVE y otros sistemas de avance de este país. Pero bueno, en realidad sí. Pues la verdad que yo creo que sí ha cambiado, porque te dan muchas más facilidades a la hora de buscar cosas y encontrar y comprar y vender y todo lo demás. Ha cambiado bastante. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.